Y luego de un recorrido por los establecimientos de diversión, el alcalde de Cali reconoció la generación de empleos como uno de los logros de la extensión del horario de la rumba. El alcalde de Cali, Mauricio Armitaz, realizó nuevamente un recorrido por los establecimientos nocturnos de la ciudad. Asegura que el balance es positivo porque se ha generado más empleo. Yo creo que todos los días vamos mejorando, pues por supuesto que tenemos todavía muchos dolores de cabeza, pero la policía y las entidades del gobierno, la Secretaría de Cultura y la policía y todos estamos ejerciendo presión para que la gente todos los días se comporte mejor. Sin embargo, las quejas de la comunidad por ruido de inseguridad no mejoran. Ante eso, el alcalde explicó que es un tema de cultura ciudadana que se está trabajando. Estamos tratando de minimizar esas quejas, por supuesto que las quejas siempre las habrán, es decir, tener feliz a todo el mundo no es fácil, pero la verdad es que sí veo con mucho agrado de que el empleo, que la vida nocturna de Cali se está mejorando, que el empleo y los ingresos de la gente, los taxistas están contentos, los de los centros, hay mucho empleo dentro de esos establecimientos. Los operativos contra el ruido continúan y se han realizado 28 en lo que va corrido del año, donde se aplicaron seis comparendos ambientales. El alcalde indicó que se seguirán realizando estos recorridos.